hola chicas cómo están hoy les traigo este vídeo de cómo hago mis cejas si quieren saber cómo es que las hago y qué es lo que uso las invito que se queden y recuerden suscribirse al canal hola chicas bueno para empezar vamos a empezar a hacer las cejas lo primero que yo pongo en mis cejas es jabón lirio si como lo voy en jabón lirio han de decir por qué pues porque el jabón da un efecto como de ceja planchada y te te hace los pelitos super super plancha dito entonces yo uso jabón lirio ahora me voy a estar peinando las cejas arriba con un cepillito de estos para darle mejor forma la voy a estar peinando hacia arriba y con el jabón queda súper bien se lo recomiendo yo uso lirio creo que es mejor pero para eso el jabón debe de estar mojado y vas peinando los pelitos con el cepillo hacia arriba mi ceja no es una ceja así muy con muchos pelitos así que lo intento hacer voy a estar usando este producto de maybelline con su brochita este su brochita chiquita y esta otra a mí me encanta la brochita y voy a estar usando este color café claro lo que yo hago es que agarro un poquito producto y empiezo la ceja de abajo para darle forma y agarro la brochita de que viene con el kit y lo que hago es que la voy formando de poco a poco de abajo y luego agarro como como un poco más y de la parte de arriba voy haciendo como el piquito no sé si me explico y así voy agarrando producto a mí me gusta agarrar mi mi corrector para como para darle forma a las dos y que las dos me queden parejitas así que me pongo corrector por toda la parte de abajo de la ceja y la parte de arriba de la ceja en ambas cejas como para que las dos estén igual de parejitas ya que lo tengo puesto yo voy haciendo la otra igual voy agarrando como como de la parte de abajo y luego la voy formando de la parte de arriba y luego ya nada más la voy rellenando como pueden ver ya se está dando la forma de la ceja y éste me encanta esta brocha porque chiquita y siento que me queda más parejita ahora vamos a ir rellenando la ceja y dándole la forma como pueden ver ya se mira la ceja un poco más mejor y este ya vamos rellenando la viendo dónde nos hace falta no vamos a pintar la toda luego vamos a agarrar la brochita y vamos a hacer como pelitos hacia arriba con la con la brocha como pueden ver ya se mira más rellena la ceja ahora voy a dar un corrector blanco blanco como blanco más claro que tengan y lo voy a ir voy a ir limpiando la ceja por la parte de abajo y la parte de arriba vamos a ir limpiando para para que se mire más bonita en la ceja ahora en la otra ceja también vamos a limpiar igual vamos a agarrar un como les digo un corrector blanco o el más claro que ustedes tengan en este caso es como blanco y beige pero muy clarito y esto es como para limpiar toda la ceja vamos a ir limpiando toda la ceja perfectamente miren ya se va viendo un poco mejor la ceja y ya la vamos dando la forma de verdad que me encanta el efecto que queda con el con el jabón porque es como una ceja planchadita ningún pelito sale me encantó como como fue que quedó siempre lo pongo en jabón lirio ahora vamos a ir para que no se mire nada y como pueden ver la ceja ya se mira más más parejita y pues bueno así fue como quedó la ceja ya quedó mejor a mí me encanta cómo me quedan las cejas porque antes no me quedaba bien pero bueno así es como quedó miren este es el resultado espero les haya gustado el vídeo chicas y pues si me encantó nos miramos en el próximo vídeo chicas bye